¡Qué daño! ¡El herido! ¡GAL! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, si expones el fósforo al oxígeno o al agua, prende. Eso podría resolver el problema del hielo. Pues cojamos lo que queda. ¡Suscríbete al canal! Jack, un pulso. Con tu permiso. Jack, busca. No deberíamos irnos de aquí sin el fondo. No deberíamos irnos de aquí. Jack, hazlos una vez. Pues... Vamos a fundir el hielo, ¿no? ¡Aún lo hemos acabado! Jack, protege el combustible. Si está ya, nosotros también. ¿Disculpa? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acabad con el dron! ¡Fuego sobre el dron! ¡Muerto! ¡Aporece, dron! 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 ¡Muca, dron! ¡Aporece, dron! ¡Ya casi hemos salido! ¡No nos lo pondrán fácil! ¡Bomba va! ¡No te levantes! ¡Granada va! ¡Vamos, ayúdame! ¡La caja te espera, Jack! ¡No te levantas! ¿No te levantas? ¡Tuhaftias! ¡Ajúdame! ¡V excusas! ¡No te levantas! Vamos Jack, venga Vale, llevemos esta mierda al esquife y llamemos a Marcus Que sepas que esta mierda va a fundir el hielo Si tú lo dices Mierda Kate, vienen más Pues nos abrimos camino por el puente ¡Dale, no pares! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Tenemos un espion! ¡Venga ya! ¡Alto al fuego! ¡Ahí va una descarga! ¡Aquí va de fragmentación! ¡Me han derribado! ¡Me han derribado! Vale, llevemos esta mierda al esquife y llamemos a Marcus Que sepas que esta mierda va a fundir el hielo Si tú lo dices ¡Mierda Kate! ¡Vienen más! ¡Pues nos abrimos camino por el puente! ¡Me han derribado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, no pares! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Tenemos un espion! ¡Ah, venga ya! ¡Tenemos un espion! ¡Mierda Kate! ¡Tenemos un espion! ¡Oh! ¡Tenemos un espion! ¡Pues nos abrimos! ¡Granada, va! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Necesito ayuda! ¡Lanza una descarga! ¡Lanza una descarga! ¡Ni un abajido! ¡Necesito ayuda! Eso es. Sí, vayamos a través de ese tren y salgamos de aquí. ¡Suelta! 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 ¡Suscríbete! ¡Alto! Voy a echar un vistazo. Bueno, venir aquí ha sido toda una experiencia. Pues me parece que ya se están acumulando. No dejo de pensar en esa pobre gente de la mina. Lo que dijiste en el túnel, tenías razón. Deberíamos haberlos encontrado. Sí, pero tú también tenías razón. No se puede ayudar a quien no se deja. ¿Como JD, por ejemplo? Sí, como JD. ¿Crees que algún día volverá a ser el mismo? No lo sé. Eso espero, pero... No lo sé. No lo sé. No lo sé. No, 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 no. Vamos, aquí arriba. El esquife está por ahí. No, no, no. Por cierto, gracias por estar aquí. Sin ti, esto habría sido... bueno, mucho más difícil. ¿Eh? ¿Me estás dando las gracias a mí o a Jack? A Jack, claro. Pensaba que era evidente. Vale, me parto. ¡Marcus! ¡Hay combustible de fósforo! ¡Dell cree que puede servirnos con el hielo! No. ¡Dell sabe que nos servirá con el hielo! ¡De fósforo! ¡Tened cuidado! ¡Es peligroso! ¡Eso me han dicho! ¡Cambio y corto! ¡Oye! ¡El hielo no va a irse a ninguna parte! ¡Podemos explorar un poco más! ¡Vale! ¡Toma nota! ¡Joder, tío! ¡Ahora hablas como Marcus! ¡No! ¡Marcus diría! ¡De acuerdo! ¡Lo tendrán consideración! ¿Ves? Hay una sutil diferencia. ¡Muy sutil! ¡Sí! ¡No! ¡No! Del, ¿puedes contarme qué pasó de verdad en el asentamiento 2? Bueno, cuando empecé el tiroteo yo estaba al otro lado de la ciudad. Cuando llegué todo había acabado. Había manifestantes muertos y la mayoría de divis de JD y FAS carbonizados. Y JD tenía mala pinta, con ojos de loco. Pero, supongo que FAS y él pensaron una cuartada a toda prisa. ¿Y para qué? Piensa en la madre de JD. Esa noche le dije a JD que dejaba la CGO. Él me preguntó si podía venir, ahora sé por qué. El resto, como suelen decir, es historia. ¡Gracias! 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 Oye, espera. ¿Qué? Dijiste que eso... Se llama fósforo. Bueno, es igual. Que se alimenta de oxígeno y de agua. Sí. Sí, y vamos a exponerlo a un montón de hielo, que es... Oxígeno y agua. Sí. Irá bien. ¿En qué te estás basando? Termodinámica. Cinética de reacción. Avisadme cuando se haya acabado la clase de química. Todo va bien. Todo irá bien. Vamos. Vamos, vamos. Genial. Con seguridad. ¡Ah! Te lo dije. Mierda. No, 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 no. Todo irá bien, ¿eh? ¿Qué? ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves? ¡Perfecto! ¡Eh! Es otra torre de radio. El laboratorio no estará lejos. ¡Vamos! ¿Estás bien, Jack? No, no tienes por qué decir la verdad. Tarde o temprano sabrán quién eres de verdad. No eres una de nosotros. Ocultas la verdad. Ocultas la verdad. ¿Es la verdad? ¿Por qué crees que es...? ¿Por qué te resistes? ¡Vas a traicionar... No puedes ver a los demás de las escuelas. Alguien te ha despertado el conno de nosotros. Tarde o temprano. Alguien te habas y traicionar a los demás. Pero no a nosotros. ¡No puede meter el enjambre! No puedes meter el enjambre. No puedes meter el enjambre. No vas a ir a los demás. Dent... Ayúdame. ¡Quién es el centro de huérrez, pero no a nosotros! Tarde o temprano, no a nosotros. ¿Tarde o temprano es una de nosotros. ¿Quién es...? Si estás rica mía... Deja de luchar. Alguien tiene dolor, César. Tu lugar no es para ellos. Eres una de nosotros. Mira, salte mi cabeza. Oye. No es nada. Me alegro, porque lo hemos encontrado. Vamos, ahora hay que conseguir entrar. ¡Cuidado! ¡Me estoy desangrando! Hay un generador. Las descargas lo freirían. Jack, camuflaje. Hay que sobrecargar el generador. He encontrado el otro. Ah, le voy a hacer. ¡Suscríbete! Jack, camuflaje. Jack, camuflaje. Ya te digo yo que un puñado de científicos renegados no construyeron esto sin ayuda. Cada vez ejecutados diría donde narices nos estamos metiendo vamos entremos en ese laboratorio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!